encontramos ahí cayó ya lo encontramos que ha habido raza vamos de cacería y vamos a cazar o a intentar cazar un borrego Texas Dal un borrego blanco muy bonito que tienen aquí en el rancho blanco al norte de Macalem venimos en camino vamos a ver como nos va vamos a tirar con arco mi compadre Toño va a ser el bueno yo lo voy a grabar y vamos a ver como nos va en la cacería ahorita van a ver no se lo pierdan va a estar muy interesante Rancho Blanco me tocó abrir me tocó venir hay que ponerse a practicar de mientras está fuertecito el aire y no voy a hacer que mi compadre se ponga nervioso no creo ¿cuántos libros lo traes? no puedo vamos a ver qué tan lejos está el blog ¿cuánto? voy a meter ya Ya vimos que mi compadre Toño si pegó Está listo Vamos a ver si le pego yo No creo, tiene mucho que no tiro con arco Pero una de esas le pego ¿Me lo prestas o qué? Salí Tirar Yo no voy a tirar Pero te estoy dando la muestra Nada más Como se hace Vamos a ver En el medio En el medio Arriba Está bien, estiro Último En el medio otra vez La cuarta es la vencida Con el segundo Pintas tirando Falta práctica nada más Veo Beto Ahora sí Estamos listos Ya estamos bien armados Toño ya está listo La tembladera ¿Cómo va a estar la movida? Ahorita lo vamos a ir a buscar Vamos a ir a buscarlo Con los binoculares Le vamos a hacer cacería Un poquito de aire Un poquito de sur Está bueno Está bueno el clima Vámonos Ya ubicamos al borrego Ahorita se los enseñamos Ya a mi compadre ya le entró el nervio Ya estamos listos A ver si A darle A ver si hacemos una buena cacería Y si no pues a seguirle Vamos a ver El aire El aire viene de allá para acá Entonces hay que llegar en contra Vámonos El aire viene de allá El aire viene de allá Ya lo vimos varias veces Pero Se nos ha logrado escapar Estamos esperándolo aquí Vamos a seguir haciendo la cacería Y si no pues a seguir ¿Puedo irme con la exigera? ¿Puedo irme con la exigera? Sí Mira, nosotros nos quedamos aquí para... ...y ya está... ...y ya está... ...y ya está... ...y ya está... ...pegamos... ...pegamos un caminadón bruto ahorita a través del... ...del borreguito se nos fue como unas tres veces... ...ya lo teníamos a tiro pero... ...se alcanzó a... ...a escapar a dar la vuelta... ...ahorita vamos a ir otra vez... ...nos vamos a llevar como que el rifle... ...porque nada más tenemos un día para cazarlo... ...entonces si no se puede con el arco... ...vamos a intentar darle con el rifle... ...para que caiga el trofeo... ...quí seguimos... ...terqueándole... ...ahhhh... ...a если... ...ahhhh... ...a1,2,3... ...a1,3,3... ...pá3,3,3... ...pá3,3,0,3,3,5... ...a2,3,1,1,2,4... ...a2,4,3,4,3,4,4,3,4... ...a2,4,5,5,5,5,5... Se nos acababa el día, le tuvimos que meter el rifle Porque nada más teníamos un día de cacería Le tiramos el tiro, aquí estamos buscándolo Vamos a ver dónde está ¿Ya lo encontramos? Ahí cayó Ya lo encontramos Ya cayó, ya lo encontramos Aquí cayó el borregón Agua Ya encontramos el... El borreguito Ya encontramos el borreguito Este... Pues batallamos, caminamos un chingo con el arco Para tratar de tumbarlo con el arco todo el día Horas y horas Se nos estaba acabando el día Tomamos la decisión de sacar el rifle Un 6.5 de mi compadre Y como quiera batallamos ahorita para encontrarlo Y muy duro, batalló para caer dos tiros Este... El primero ya lo vieron El segundo no se va a ver muy bien Pero... Fue el que lo remató Eh... Muchas felicidades Gracias Mi compadre Beto Muchas gracias por invitarnos Gracias por... A sus órganes Aquí estamos Para que salga así con el cazador Gracias Muchas felicidades y buena cacería Caminamos bastante, nos cazamos bastante El borrego Muy... Nos dio muy buena pelea Bonita experiencia con arco Con arco Y tuvimos que acabar con el rifle Y tuvimos que acabar con el rifle Muy bien Vamos a tomar unas fotitos Y gracias por ver los videos Estabamos queriendo hacer fácil pero... Nos dio mucha pelea mi malito Nos dio mucha pelea mi malito Para que su caballo Es buena Y gracias por ver esteoj速je ¡Vamos! Porque hay, la gente que no nos hace es de tirarle Hay que caminar, y hay que sacarlo Ahorita hierba como se enreda en los pies Si Un buen borrego Una buena cacería Como ves ¿Estamos desemocionados todavía o no? Si Todo el día correteando De las patas De las patas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!